Hoy vamos a hablar sobre la vida en la ciudad, o en las ciudades, durante el Imperio Han en la China. Hemos hablado el otro día de algunas costumbres chinas registradas por Marco Polo allá en el 1270. Hoy hablaremos de otra época china. Se me dirá, en China todas las épocas eran más o menos la misma, así como todos los chinos parecen más o menos el mismo. Y yo diré, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez el que conozca bien a los chinos alcance a distinguirlos. Y tal vez el que conozca bien las épocas y las dinastías también alcance a distinguir una de otra. Si de dinastías se trata, para mí, son tan homogéneas las chinas como las dinamarquesas. Pero retrocederemos algunos siglos y nos ubicaremos en el Imperio Han, el cual se desarrolló en los primeros tres siglos después de Cristo. Así que esto es anterior a lo que hablábamos el otro día, ¿se acuerda? Han Chew, aquella ciudad, todo montonado, que había un millón de habitantes, una porquería. Ya voy. Han venido aquí de la Embajada China y están en salud. Durante los dos primeros años de la Era Cristiana hubo un censo en el Imperio Chino. Fíjese que hacer un censo en los dos primeros años de la Era Cristiana, digo, parece que lo hice llorar al niño. Digo, hacer un censo en aquella época era muy difícil y en la China más difícil porque eran muchos. Bueno, el caso es que este censo del Imperio registró la existencia de 12 millones de hogares, o sea, 60 millones de personas, cifra comparable a los 70 o 90 millones del Imperio Romano en la época de Augusto. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales, que en realidad quizá había más gente, porque en todo el sur de China, al sur del río Yangtze, el censo estuvo mal hecho o hecho a desgano. Y cuando uno hace un censo a desgano, resulta que parece que fuéramos menos. Del mismo modo que cuando uno hace un censo con demasiado celo o entusiasmo, parece que fuéramos más. ¿Qué hace el censor entusiasta? Pues censa, no contento con censar el espacio que le ha tocado, sigue censando y censa a las personas una o dos veces. Bien. La mayor parte de esta población, de la población china, se dedicaba a la agricultura. Apenas 6 o 7 millones de aquellos 60 millones vivían en las ciudades. Sin embargo, en cada una de las 1587 provincias del Imperio, repito, 1587 provincias. Si a los niños argentinos les costaba recordar a 14 provincias o 22 luego, calcule los indecibles padecimientos del niño chino. Para recordar las 1587 provincias, señalarlas en el mapa, dibujarlas, etc. Algunos niños chinos decían ser incapaces de diferenciar una provincia de otra. El caso es que en cada una de aquellas provincias había al menos una ciudad que era su centro administrativo, si bien las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos. Las dos capitales imperiales del Imperio Han, Chang'an y Luoyang, lo pronuncié mal, ¿eh? Es Chang'an y Luoyang. Tenían una población de 250.000 la primera y 195.000 habitantes la segunda. O sea que no eran tan grandes como Hancheu. Las calles de estas ciudades, dispuestas en forma perpendicular, dividían un área limitada por unas murallas gigantes de 24 kilómetros de largo, y digo, estaban divididas en varios barrios, subdivididos a su vez en los llamados Li, que eran distritos pequeños. Había 160 distritos de Chang'an. Y cada distritito, cada Li, que sería de una o dos manzanas, estaba rodeada de una muralla, una murallita. O sea, los chinos siempre estuvieron fascinados por la idea de la muralla. E hicieron la gigantesca muralla china, la mediana muralla que rodeaba Chang'an, y la pequeñísima muralla de los Li. Sí, cada uno de estos 160 distritos tenía su muralla, y cada murallita tenía una, una sola puerta. Vos para salir del barrio, de tu manzanita, de tu pequeño distrito, tenías que salir por esa sola puerta. Los habitantes de dos distritos vecinos, sólo podían comunicarse por esa puertita. O saltar la muralla, ¿o qué? No. Ahora bien, esa puerta se cerraba por la noche. Repito, se cerraba por la noche. Y no podías salir de ahí. No podías cambiar de barrio por la noche, no podías pasar de un barrio a otro. Para anunciar su apertura, la apertura de la puerta, con la luz del día, se tocaban unos tambores que despertaban a todo el mundo, pero, en fin, los vecinos ya sabían que se abrían las puertas. Los visitantes de distritos lejanos, a menudo se veían obligados a pernoctar en las casas de sus anfitriones, porque les era imposible hacer el viaje de ida y vuelta entre el alba y la puesta del sol. Eran frecuentes las protestas frente a las puertas, imagínense, cada puerta se cerraba con la salida de la primera estrella. Le cerraba la puerta, ¡eh, qué justo iba a salir! Digo, esto lo decían en chino, ¿no? Pero, eh, no le habrían a nadie. La planificación urbana de las ciudades Han, Han, se reían, no se reían, se regían. Y si yo nunca he visto una planificación urbana reírse, antes bien, puede uno reírse de tal planificación urbana. Por ejemplo, yo me río de qué planificó las medianeras de Buenos Aires. Ja, ja, ja. Y me río por no llorar. Bien. Eh, esta planificación urbana de estas ciudades se regía por una serie de antiguas ideas que se resumían con las palabras Feng Shui, o, digo, para los que no dominan el chino, que son los menos, quiere decir viento y agua. Feng Shui. Y si te vas a la china y le dicen Feng, Feng es viento. En cambio, si le dicen Shui, es agua. Quiere decir que el idioma chino es muy fácil. Viento se dice Feng, agua se dice Shui, y todo así por el esquino. Ja, 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 ja. Todo era construido para protegerse de tempestades e inundaciones. Ese berretín tenían los chinos. Además, el emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Yo no creo esto que acaba de decirse. ¿Qué quiere decir? Aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Por ejemplo, si hay un río, tirarse al río y mojarse en vez de construir un puente. ¿Quiere decir eso? No sé si quiere decir eso. No sé qué quiere decir hacerse aliado de la naturaleza. Si te ataca un león, dejarse comer en beneficio de la cadena alimentaria en vez de oponerse a la naturaleza tratando de meterle un cuetazo al león. Bien. La ecología, macho, dice el león. Cuando vos sacás el rebote. El cuadrado era la forma fundamental de las ciudades clásicas chinas básicamente porque se creía que la tierra era cuadrada. Entonces hacían ciudades cuadradas. En cambio, creían que el cielo era redondo y que estaba sostenido por cuatro columnas. Hemos hablado de una cosmogonía según la cual se explicaba la eclíptica, vamos, en virtud del deterioro de una de estas columnas. La vida cotidiana de los habitantes estaba bajo el control de las autoridades, todo muy rígido, todo muy rígido hasta que aumentó tanto la población que no hubo manera de sujetar a cada cual en su barrio durante la noche. A diferencia de las ciudades de Occidente, las ciudades de China no desempeñaron absolutamente ningún papel en el desarrollo de la industria y del comercio porque su independencia nunca fue tanta como para poder librarse de las ideas políticas, jurídicas y religiosas tradicionales. Eran ciudades muy densas, los ricos tenían poco espacio, todos los patios eran pequeños, pero, aunque fuera pequeño el patio, siempre hacíamos un jardín los chinos de aquella época. 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad. Estábamos amontonados como perejil en maceta. El sentido de aislamiento se mantenía mediante la disposición de las casas chinas tradicionales, centrada en el patio, la casa de los ricos tenía dos patios, o sea que era una porquería, por más que uno tuviese, estabas amontonado, aislado, no podías salir de tu barrio ni de tu manzana a la noche porque te cerraban las puertas, etcétera. Y los que más sufrían en aquellas ciudades, las que más sufrían eran las mujeres, porque imagínense, el hombre gobernaba la casa, los ancianos gobernaban la casa, después los sirvientes se encargaban de comprar todo lo necesario, pero las mujeres tenían asuntos en su cargo fatigosas tareas de limpieza. Los chinos de la dinastía Han eran muy machistas y ponían a la mujer a limpiar o si tenía mucha guita a dirigir las tareas de limpieza. Agarraban a los esclados y decían, ay, Roberto, límpieme aquí, por favor. Hay, las lecciones para las mujeres escritas por Panchao, que era hermana del historiador Pancú, dan una visión de lo que era el matrimonio durante el Imperio Han. Una basura. Mirán algunos del anteúltima fila, bueno, ahora también suele serlo. Señor, el hombre debía casarse entre los 16 y 30 años y la mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido por miedo a que la pareja tuviese un ascendiente común. esta norma iniciada en el periodo Zhou todavía sigue vigente en la China actual. Y fíjese usted que hay apellidos muy frecuentes en China. Hay apellidos que tienen millones de personas. Lili. Ese es uno, Lili. Yo no sé si es un décimo o un quinto de la población china se llama Lili, apellido. Así que tenés mucha probabilidad de enamorarte de una muchacha que también se llama Lili y no te dejan casar con ella y ahí estamos este bueno ocultando nuestro amor con esta chica Lili. Si encima le tocan un barrio separado. Vivimos en barrio separado no nos podemos ver. Tenemos que ocultar nuestros amores en una ciudad donde hay 40.000 tipos en un kilómetro cuadrado. bueno ya le dije a esta chica Lili Bruce Lili se llama y yo me llamo Christopher así que el día de la boda a la novia la afeitaba en el marote así que fíjese lo que era ser mujer así. Te casabas te afeitaban el marote y sobre la parte afeitada se arreglaban trenzas que se hacían con el pelo que te habían cortado. Eso es como cortarse uno pelarse todo y ponerse una peluca hecha con el pelo que te cortaron. Sí, ¿para qué se lo cortó? Claro. El pelo desprendido se apoyaba en un almohadón de seda en medio de un adorno de piedras de colores de flores artificiales y de papel pintado que era obsequiado al novio durante la ceremonia. Mirá que lindo este papel pintado y dice estos pelos son de tu novia. Son los pelos de mi novia tararán-tirirín-tururún-tun-tú. ¿Eh? En este matrimonio hay que descartar toda idea de unión porque el hombre trabajaba larguísimas temporadas fuera de la casa y según Panchao la mujer quedaba en sombra o en eco de la casa. Ahí, como los polacos encerrada la mujer en la última pieza que de todos modos no estaba muy lejos de la primera y a veces era la primera. Un hombre podía divorciarse de su esposa si era desobediente con los suegros si tenía una enfermedad incurable la mujer no él ¿no? Si era epiléptica estéril adúltera celosa contestadora así que respondía a los gritos que uno le pegaba o poco dócil la mujer es chúcar ¿no? Panchao escribió el respeto y la sumisión son el único sostén de la mujer una mujer respetuosa sin sostén una mujer deseosa de conservar su matrimonio nunca debía disgustar a los padres de su marido incluso la viudez no significaba su libertad seguía sujeta a los suegros y si quería evitar el nuevo matrimonio con el que la amenazaban no tenía más remedio que jorobarse o entrar en algún retiro espiritual las concubinas no eran consideradas plenamente de la familia el estatus de la concubina era inferior al de la esposa etcétera dentro de las labores de la casa los pies de las mujeres chinas fueron célebres porque los podían mover con tal agilidad que con ellos podían tomar del suelo los objetos más pequeños como si lo hicieran con los dedos de la mano es decir la mujer china tenía mucho que hacer en la casa pero por suerte se ayudaba con las patas se le caía un botón lo levantaba con el pie podían hacer de todo con las patas tejían algunas en otro orden y por cuestiones estéticas a los seis años les rodeaban ya saben ustedes los pies en unas vendas estrechas y muy apretadas empapadas en aceite se doblaba el dedo pulgar bajo los demás el dedo pulgar querrá decir el dedo grande del pie que también estaban vueltos hacia abajo venía el pie así como cuando en fin cuando uno está haciendo mucha fuerza cuando está viendo un partido de Argentina y uno dobla los dedos de los pies tratando de afirmarse bien cada mes debía apretarse el vendaje hasta conseguir cuando la mujer llegaba a la adultez que los pies no fueran mayores que un puño piecito de china piecito de puño en la legislación de la dinastía Han las penas para castigar a la mujer eran gravísimas el adulterio significaba la muerte de los dos culpables sorprendidos infraganti lo cual dada la pequeñez de los ámbitos y la alta densidad de las ciudades era harto frecuente la muchacha era sometida entonces por decirlo así a un espantoso suplicio digo aquella que era encontrada infraganti qué lindo apellido infraganti ¿cómo se llama usted? sorprendido infraganti no parece chino le digo no la sometían a este suplicio dentro de una bolsa guardaban unas cuchillas y cada cuchilla llevaba la inscripción de la parte del cuerpo sobre la que debía ser aplicada había una cuchilla que decía gamba derecha otra decía talón izquierdo hombro bien y entonces el verdugo iba sacando las cuchillas al azar y las ponía en juego según la palabra inscrita si una mujer se atrevía a golpear en el rostro a su marido se le propinaban cien palos esta sociedad es el infierno de María Laura Santillán que programa haría que programa haría allí seis horas por día claro que le hace su marido y bueno para qué todas lo mismo claro a los maridos que mataban a su mujer sin embargo se le aplicaba la pena capital con respecto a los esclavos es imposible calcular exactamente cuánto sabía en el imperio Han pero todos los historiadores coinciden en que eran relativamente poco numerosos este había esclavos del estado especie de empleados nacionales la mayoría se ocupaba del cuidado del ganado estatal en fin en las minas de hierro laburaban únicamente los delincuentes no como aquí que los delincuentes trabajan a niveles gerenciales el trabajo obligatorio proporcionaba la mano de obra necesaria para las obras hidráulicas transporte del grano bueno los esclavos hacían la parte difícil imagínese que vas a poner a los esclavos de capatazes digo yo yo no estoy a favor de la esclavitud discúlpeme porque ya me ve uno que dice a ver usted no pero bueno yo digo los chinos no sé último detalle la ley Han concedía derechos civiles a sus esclavos y así un dueño no podía matarlo por voluntad propia dos príncipes fueron desheredados por haber ordenado la ejecución de los suyos y one man hizo que uno de sus hijos Ho se suicidara por haber asesinado a uno en esto difieren completamente con la antigua Roma en que en general el padre de familia el pater familia hacía lo que le daba la gana a sus hijos esta era la ciudad en tiempos de la dinastía Han esta era la horrible vida que tenían las mujeres que no podían ni siquiera andar con uno que no podían elegir a su marido porque se lo encajaban este etc además tenían que tener pie chico era un sufrimiento injusto para algunas y muy injusto para otras por ejemplo si a una que calzaba el 36 le hacían calzar el 30 era injusto pero si una calzaba el 43 era muy injusto su novia Bruce Lee en serio claro mi novia Bruce Lee era patona quiere decir que sufrían muchísimo las mujeres así como en todas partes hay como sufrimos las madres a quien dedicar esta este nuevo viajecito por la China a las mujeres chicas a las chinesas sufrían tanto les pegaba el marido los botines que le hacían cruzar le vendaban las patas con los dedos para abajo como empanadas vio lo que sufre uno cuando se compra un par de zapatos tres números más chicas bueno las mujeres chinas sufrían más a esos les a ellas les dedicamos esta charla y a todos los chinos que siempre han sido muy industriosos y siempre han inventado todo cada vez que uno pregunta quien inventó tal cosa resulta ser que fue un chino un chino inventó los fideos un chino inventó la carretilla un chino inventó el timón de popa un chino inventó el estribo un chino inventó el sismógrafo un chino inventó la imprenta y los cohetes y los aeroplanos bueno los aeroplanos no pero merecían haberlos inventado los chines que les dedicaremos a estos habitantes de la ciudad de Chang'an que venían amontonados y ni siquiera podían salir de su barrio no estaría mal me acuerdo ahora de este tango no salgas de tu barrio un maravilloso tango que canta Susana Maizani pero no lo tenemos mejor dicho lo tenía un compañero nuestro pero no pudo venir porque vive lejos y le cerraron la puerta del bar entonces para todos los que quisieran salir de su barrio y no pueden Jorge Vidal canta barrio pobre